La presencia de Raúl y otros líderes históricos de la Revolución Cubana en la Plaza de la Patria de Bayamo durante la conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional inspiró al presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez quien tuvo a su cargo como relevo y continuidad del proceso revolucionario cubano las palabras centrales del acto político-cultural este 26 de julio. Tengo claro que hoy hablo en nombre de los agradecidos, los que enfrentamos el desafío de empujar un país como dice el poema de Miguel Barnett, conscientes de la extraordinaria historia que le damos y el compromiso de no fallarle a los héroes de la patria ni al pueblo del que nacimos. Lo digo al empezar para que comprendan si en algún momento como suele ocurrir la emoción se lleva a alguna palabra o algún nombre demasiado entrañable. A Raúl, a Ramiro y a todos los asaltantes que están con nosotros, gracias por la confianza. Por el ejemplo y por el legado. Asimismo, la inspiración llegó a todos los presentes. Un sinnúmero de emociones se agolparon en los más de 10.000 cubanos que asistieron al festejo y se impregnaron de mayor compromiso para el futuro. Ha sido excelente. Yo creo que las palabras de nuestro querido presidente Miguel Díaz Canel han hecho un reconocimiento a una provincia que realmente lo merece. Yo creo que hace 13 años no teníamos un 26 de julio y yo creo que ha estado la laboriosidad, la entrega, la responsabilidad y yo creo que el crecimiento espiritual de esta provincia. Estoy extremadamente feliz, extremadamente feliz de ser un gran mense, de ser un vallamés que estamos disfrutando de verdad y sintiendo habernos ganado la sede del 26. Porque somos continuidad y porque vamos por más y porque también dejamos claro que no nos entendemos con las leyes de los Estados Unidos y hay Cuba, pero hay Cuba para rato, para rato, para rato. Las palabras del presidente fue una reafirmación de la política a seguir por nuestro pueblo y en realidad el pueblo vibró de emoción por la presencia de los líderes históricos de la revolución y es una expresión de continuidad. Con la presencia de nuestro querido Raúl, nuestro querido Díaz Canel, pues bueno, es un orgullo para los gran menses y en primer lugar haber estado aquí porque se ha celebrado el acto pensando siempre en el inolvidable comandante Fidel Castro Ruz que hoy no está con nosotros, pero sí estuvo presente y está en nuestros corazones. Pocas palabras ahora, un poco conmovido, un poco emocionado y ¿qué digo? Es la apreciación de todos nosotros, de lo bueno que pudimos ver aquí, las palabras del presidente, las palabras de nuestro primer secretario, un llamado a continuar, a fortalecer un poco más el compromiso que tenemos con la provincia y con el país. Justo en la cuna de la nacionalidad cubana, en la plaza donde quedó inmortalizada la presencia del comandante en jefe Fidel Castro, los presentes asumieron el reto de que Cuba siempre sea para los cubanos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.